¡Démosle un abrazo! ¡Démosle un abrazo! ¡Démosle un abrazo! ¡Démosle un abrazo al Lago de Amatitlán! ¡Te esperamos este 6 de diciembre en la playa pública del Lago de Amatitlán! ¡Ven con toda tu familia y disfruta de todas las actividades que habrán! ¡Mientras aprendes cómo rescatar y resguardar tu Lago de Amatitlán! Para más información, búscanos en Facebook como Autoridad del Lago de Amatitlán y en Twitter como arroba AMSA Guatemala. ¡Te esperamos! ¡Démosle un abrazo!